ahora sí ahí está bueno, esta clase de día la voy a hacer en AutoCAD algunos problemas los voy a hacer ahí mismo porque creo que es más fácil dibujarlo en AutoCAD que hacerlo tomando foto y enviarlo, ¿no? con solución yo lo veo mucho más fácil hacer así y bueno, empecemos con una suavecita, como siempre ¿qué nos dice? problema número uno calcular la longitud del circunradio de un triángulo cuyos lados miden 13, 14, 15 bueno, una circunferencia dentro de esa circunferencia se encuentra el triángulo cuyo lado miden 13, 14 y 15 y un modo de circunradio puede ser por áreas o incluso relaciones métricas ¿no? porque podemos tener un ángulo acá y podemos aplicar trigonometría relaciones métricas o cualquier o relaciones métricas en el oblicuángulo y sale, ¿no? pero estamos haciendo áreas vamos a hablar por el tema entonces un modo de hacer esto sería calcular el área, ¿no? y una de las formas que se enseñó de hacer calcular el área ¿cuál es? el área viene a ser igual el producto de los lados de un triángulo entre cuatro veces el circunradio ¿sí, no? está B y C es un modo de hacerlo involucramos el circunradio tenemos una ecuación ahora otra ecuación podríamos aplicar Verón acá tenemos todos los lados el semiperímetro por el perímetro menos A semiperímetro menos B semiperímetro menos C y todo eso saca una raíz, ¿no? podría ser eso pero yo me acuerdo yo le he mencionado anteriormente que este triángulo es muy especial, ¿no? se dice se dice que es el triángulo de Verón ¿no? ¿y a qué se le llama eso? bueno cuando juntas dos triángulos triángulos pitagóricos o sea triángulos pitagóricos son los triángulos que, bueno después se aplica un pitágoras y sus lados los catetos y la hipotenusa son números naturales en este caso ¿qué triángulos pitagóricos están presentes acá? por ejemplo 13 12 5 y 9 a ver 12 9, 2 y 15 triángulos de 37 53, ¿sí o no? acá como 3 por 3 3 por 4 y 3 por 5 ¿no? y acá 5, 12 y 13 cumple pitagóricos y no, eso se llama triángulo de Verón entonces conociendo esa altura podemos calcular el área si no, base por altura sobre 2 o sea, esta expresión de acá ¿se reduce a cuánto? se reduce a 12 que es la altura entre 2 por la base la base cuánto es? 14 listo y regresamos en la otra ecuación ¿no? a ver, ¿cuánto vale A? esto vale 13 esto vale cuánto? 14 y esto vale 15 bueno, se me da un 14 ¿no? y aquí nos queda 6 ¿saldrá? sí, ¿no? sale entero ¿no? a ver, acá hay 24 o sea, R ¿cuánto vale? este R pasa para allá ¿no? y este 6 pasa a dividir 24 abajo ¿no? sería 13 por 15 sobre 24 pensé que no salía de verdad pensé que no había clave a ver tercia 5 tercia 8 ¿no? ¿cuánto sería acá? acá hay 6 5 sobre 8 y aproximado bueno, es menor a es menor a 8 ¿no? no, un poquito mayor a 8 a ver sería 8 ¿cuánto? más un octavo ¿cuánto es un octavo? 0,125 ¿no? ahí está aquí está bueno, la verdad no he resuelto los problemas solo sé la idea de cómo se resuelven he puesto problemas de admisión he puesto problemas de CEPRE bueno, CEPRE lo de UNI no hay solucionarios o sea, no es como para guiar tienen que resolverlo tú mismo y también le he sufrido un poquito para resolverlo bueno, sale esto ¿no? un problema fácil para empezar otro también fácil que lo vamos a hacer acá en el gráfico mostrado calcular el área de la región triangular T, B, Q si AP vale 4 y QC vale 9 a ver AP vale 4 este vale 4 QC vale 9 y listo calcule el área ¿no? bueno como sabemos son tangentes o sea sería acá L este vale L también si o no ponemos tangencia de este B trajo tangente tangente listo como sé que son tangentes bueno noticia de gráfico ¿no? pero si trazamos acá va a ser 90 por punto de tangencia habrá que suponer porque el de datos no te dice ¿no? no te dice que P y Q son tangentes pero como es un problema prono y gritario se asume normalmente ¿no? cuando ingreses no supones nada tienes que hacerlo todo general entonces suponemos que son puntos de tangencia listo entonces este le pasa para acá ¿no? este le pasa para acá y creo que se dieron cuenta que vamos a aplicar las semejanzas ¿no? este es 90 le voy a llamar alfa este va a ser complemento de alfa y este va a ser alfa entonces este triángulo de acá el triángulo OQC va a ser semejante ¿con cuál triángulo? acá ¿no? APO a B a alfa se lo pone 4 y el otro cateto es L ¿no? de igual manera a alfa se lo pone L y el otro cateto sería 9 entonces ¿cuánto sería L? L vale 6 entonces si L vale 6 este vale 6 este vale 6 ¿y cuánto sería el área de triángulo? 6 por 6 entre 2 ¿no? base por altura entre 2 6 por 6 sobre 2 ¿cuánto vale? 18 ¿listo? ahí está 18 pasamos al siguiente es este de acá acá es texto este sí de examen de admisión voy a pasar al cat ¿bien? lo reducimos ahí se puede ver mejor este es el problema 9 ¿está? aquí está problema problema número 3 ¿se me graba? creo que se lo va a ver esto me voy por acá ahí está para 3 circunferencias tangentes exteriores de 2 a 2 ahí está 3 circunferencias tangentes de 2 a 2 la suma de sus radios vale 10 y el producto de los mismos radios vale 40 40 centímetros cúbicos allá es el área de la región triangular cuyo vértice son los centros de la circunferencia o sea el triángulo que está acá ¿no? al fin allá el área pero primero anotamos los datos A más B más C es igual a 10 y A por B por C vale 40 ahora sí ya considerando que A vale el radio de acá B este de acá este vale B este es A este es C y este es C a ver ¿cómo podemos calcular el área? por la fórmula básica base por altura sobre 2 pues dudo ¿no? porque no conocemos altura y dudo que conozcamos la altura de repente si la altura cae por acá y es tangente un caso particular de repente puede salir ¿no? pero no es un caso general pues le podemos asumir ¿no? pero bueno encontrar casos otro la trigonométrica pues dudo ¿no? producto de lados y el ángulo bueno el ángulo general el ángulo no creo que salga entonces ¿qué otra opción nos puede quedar? teorema de Herón si o no teorema de Herón que incluye solo los lados y justo queremos trabajar solo con los lados no queremos involucrar otro elemento o el triángulo aunque sea externo o interno ¿no? entonces aplicando el teorema de Herón ¿cómo sería? el semiperímetro calculamos el semiperímetro ¿cuánto sería? la suma de todo entre 2 ¿no? a ver acá hay 2A entre 2A 2B entre 2B 2C entre 2C ¿listo? ahí está el semiperímetro ahora yo quiero tengo que buscar ahora el semiperímetro menos uno de los lados si no y así lo mismo con los 3 lados o sea le puedo llamar a un lado A sub 0 ¿no? A sub 0 a ver que sea este A sub 0 este que sea B sub 0 y este que sea el lado C sub 0 a ver P menos A sub 0 o sea sería P menos A menos B se va al A se va al B y queda el seno ahora P menos B sub 0 se va al B se va al C ¿no? B y C se van que queda A luego el semiperímetro menos C sub 0 sería esto menos A más C o sea se va el A y se va el C ¿y qué nos queda? el B ¿y cómo era el área? la raíz de P por bueno ya saben ¿no? P menos B sub 0 P menos A sub 0 P menos C sub 0 entonces aplicando eso ¿cómo sería? A más B más C bueno el área va a ser igual a la raíz del semiperímetro por por A por B y por C ¿no? y justo eso es lo que nos dan de dato el semiperímetro de la suma vale 10 acá sería 10 por 40 ¿cuánto es el producto? 400 ¿no? y de esa raíz ¿cuánto es? pues 20 ahí está el área chicos ¿entendían no? son los aplicatorios de madero borramos esto pasamos al siguiente ahí está otro examen de emisión esperen voy a colocar el problema ahí está el PowerPoint ahí está se verá ahí está en el RQBC de una circunferencia circunscrita en un octógono regular ABCDFGH ahí está subícal punto P tal que PC vale 1 y P vale 4 raíz de 3 calcula la longitud de radio de la circunferencia a ver voy a salir de acá nos pina de radio de la circunferencia vamos a trabajar acá bueno este valía 1 y este valía 4 raíz de 2 nos pina ya este radio bueno como saben en los polígonos regulares podemos asociar los lados con el radio si no por ejemplo que puedo decir o que polígono puede estar inscrito en un en un octavo no regular aparte en un octavo no obviamente dentro del octavo no podemos encontrar un cuadrado si no y este no vendría a ser del lado del cuadrado ¿por qué? porque el ángulo que le corresponde a cada cuerda del octavo no regular es 45 si no es 45 llega a 45 entonces justo la suma de esos dos es 90 entonces le corresponde al al lado de un cuadrado si no h es l4 ¿cuánto vale l4? r raíz de 2 bueno cuando estaba en la academia es más fácil memorizar esto ¿no? yo memorizaba a veces por ejemplo el lado pentágono que en ese tiempo no me acordaba no me acordaba y me gustaba demostrarlo memoraba así operando operando pero solía menos mal no venían tan frecuentes polígonos así ¿no? o sea para operar no me acordaba el lado del pentágono el octágono sí era así fácil ¿no? l raíz de 2 menos raíz de 2 ¿está? ¿está? buscar acá el el de cagono no me acordaba tampoco y menos el de 2 ahí lo tenía que demostrar ¿no? pero sale con triángulos elementales ¿no? por ejemplo el este vale 36 cuando es un un de cagono cuando es un cuando es un lo de cagono este vale 30 y son conocidos ¿no? 36 puedes aplicarle el coseno y ya casi borró todo la verdad yo no me acordaba tampoco tenía que demostrarlo ya entonces este vale r raíz de 2 pero ¿este ángulo cuánto vale? o sea va de c a e sería la mitad del arco c ¿no? pero el arco c vale 90 o sea este vale 45 y ya está se regaló el problema ¿no? ¿qué puedo hacer? acá en el triángulo P C E teorema de coseno puedes aplicar claro teorema de coseno pero más práctico a mí no me gustaba aplicar teorema de coseno tanto en geometría más me gustaba más trabajarlo por geometría trataba de obviar una razón trigonométrica o una ley que salga de la trigonométría ¿no? pero la ley de coseno sale ¿no? de la geometría me gustaba más trabajar con los triángulos prolongar trazar alturas crear mismos segmentos o sea más que toda la parte constructiva ¿no? de un triángulo entonces trazamos una altura ¿por qué? porque es 45 y la hipotenusa de triángulo P bueno este triángulo le voy a llamar H este vértice entonces ¿cuánto vale cada cateto? 4-4 ¿no? este vale 4 y este vale 4 pero por diferencia 4-1 vale 3 o sea se presta mira 3-4 ¿cuánto vale eso? 5 ¿no? o sea L4 que es R raíz de 2 ¿cuánto vale? 5 ¿cuánto vale R? 5 medios por la raíz de 2 nada más se presta el problema por así decirlo cuando es un ángulo notable y ves más o menos así ¿no? cuando este ángulo es obtuso ves un ángulo notable digamos 30-45-53 y tienen los lados acá normalmente se prestan ¿no? para hacer para prolongar acá y salen casos particulares ¿no? normalmente así viene eso cuando es obtuso ¿no? de repente cuando son agudos así es una recomendación un tic que le puedo dar para no estar operando tanto que no me gustaba a mí en particular no me gusta tanto operar y listo salió pasamos al siguiente este es el problema 4 el problema 5 también examen de admisión que le han puesto también polígonos regulares para fastidiar al alumno ¿no? a ver este ángulo vale 18 si no me equivoco ¿y el otro cuánto vale? el otro vale 42 y nos pina ya PR este vale este vale 42 ¿listo? no lo había puesto y ya nos pina ya PR ¿no? o sea trazamos línea de R a P P es punto de tangente obviamente ¿no? a ver le pongo otro color para que se distinga ¿qué color le pongo? azul y azul amarillo y amarillo ¿ya? ¿listo? uy se movió ya ahí está nos piden ahí esta longitud entonces ¿qué podemos hacer? bueno no tenemos ningún dato aparte ¿no? aparte bueno de datos nos daban esto ¿no? que era acá que era acá en función de acá nos piden ¿listo? entonces como no tenemos otro dato con los lados mismos de longitud tenemos que trabajar con ángulos ¿no? para ver que llegamos por ejemplo ¿cuánto vale este arco de acá? este arco de acá vale 36 ¿sí no? el doble de 18 ahora el arco N hasta acá ¿cuánto vale? el doble de 42 84 ¿sí no? entonces ¿cuánto suman estos arcos? 36 más 84 120 ¿no? o sea por diferencia este arco de acá vale 60 60 a este punto le llama bueno punto punto Q entonces un arco que es 60 y su cuerda respectiva ¿qué vendría a ser con respecto a un polígono? ¿o a qué polígono le pertenece? al lado del hexágono sino el hexágono regular o sea puedo asumir o puedo decir no asumir es decir que este vendría a ser el lado del hexágono L6 y por consecuencia de este Q a P también vale L6 ¿sí o no? por la tangencia N es punto de tangencia y P es punto de tangencia entonces puedo asumir puedo decir que este también vale L6 ¿listo? luego el 36 ¿a quién está asociado? está asociado al lado del de cada uno ¿sí o no? 360 entre 10 te da 36 ¿sí o no? o sea que si trazo esta cuerda la cuerda QR ¿cuánto vale este de acá? yo puedo decir que este vale L10 ¿sí o no? y además este ángulo de acá es 90 ¿sí o no? es 90 ese ángulo porque estoy trazando de un punto a los extremos de un diámetro de la semicircunferencia y aquí hay que recordar una propiedad ¿no? no sé si la habrán escuchado o la habrán mencionado en clase que es esta de acá L6 al cuadrado es una propiedad ¿no? que cumplen los lados de los polígonos más L10 al cuadrado va a ser igual a cuánto? ¿a qué lado creen? uno que sea mayor a estos acá L5 en longitud ¿no? o sea mientras más chiquito es el mientras menos lados tenga el polígono más longitud va a tener su su lado ¿sí o no? en una misma circunferencia obviamente entonces se cumple Pitágoras con esto ¿no? una relación si quieren lo pueden comprobar pongan este que vale R el lado del 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 decágono R medios por raíz de 5 menos 1 y el del pentágono R medios raíz de 10 menos 2 raíz de 5 ¿listo? lo pueden comprobar y sí cumplen la demostración bueno ¿no? ¿de qué de qué se trae? porque nunca le he demostrado esa propiedad en la academia nunca le he demostrado y yo me quedé bueno no me la creía la verdad que se le dé así pero si se cumple yo lo corroboré también en la academia en mis tiempos entonces ¿cuánto valdría RP L5 por la propiedad que estoy hablando sería bueno que lo aprendan que lo tengan en cuenta porque mira ya vino el examen de misión puede venir de nuevo a ver si debería ser L5 ya pero L5 ¿de quién? claro este es L6 pero este viene el L6 de la circunferencia ¿cuál? la azul ¿no? L5 también de la azul digamos digamos que está acá por acá digamos no necesariamente acá en el vértice este sea L5 o sea que L6 ¿cuánto vale? vale acá ¿no? por el mismo diámetro el mismo radio de la circunferencia azul entonces ¿cuánto vale L5? pues acá lo puse ¿no? L5 vale K medios por la raíz de 10 menos 2 raíz de 5 el lado del pentágono nada más o sea si estoy bien un poquito bueno si no sabía la propiedad acá si no sabía esa propiedad lo que hacías era aplicar Pitágoras ¿no más no? no te queda de otra L vale K y reemplazabas el lado del pentágono el de K ¿no no? y te salía ¿no? al final te das cuenta de repente ah este es el lado del del pentágono ¿no? y bueno salía más rápido así este era este es el examen del 2019 2 mi examen con el K y si me acuerdo yo si me acuerdo esta propiedad enhorabuena ya pasamos al siguiente este es el problema número 6 este sí puede salir este sí puede salir acá ahí está bueno lo que me dicen es que AMN PQ es un pentágono regular y ABCD es un cuadrado ¿no? entonces ¿qué podemos hacer acá? y nos viene ya este ángulo de acá este sí me acuerdo este nos viene ya de acá problema de C pero es típico ¿no? AQP ¿qué podemos hacer? trabajar con los ángulos ¿no? con las cuerdas o con claro con las cuerdas asociadas a cada polígono ¿no? por ejemplo al pentágono ¿cuánto vale su arco correspondiente a cada cuerda de su lado? 72 ¿no? 360 entre 5 72 y el cuadrado 90 hemos dicho ¿no? entonces por diferencia AD la cuerda o el arco perdón AD vale 90 y acá 72 por diferencia vale 18 ¿sí o no? y de igual manera QP vale 72 por el mismo pentágono ¿no? y la diferencia 72 menos 18 54 ¿no? listo y de nuevo DC pero este es el lado del cuadrado ¿sí o no? entonces por diferencia este vale 36 y se ve el problema ¿por qué? porque nos piden este ángulo de acá pero este ángulo de acá ¿cuánto vale? el ángulo de 90 ¿no? por el cuadrado y entonces nos faltaría este ángulo de acá que se ve el mismo de acá pero ese ángulo sale ¿no? ¿por qué? porque es un ángulo cruzado que sale en la interacción de dos cuerdas este ángulo de acá ¿cuánto vale la semisuma de estos dos ¿no? de este y de este o sea se ve el semisuma de 36 y 18 ¿cuánto sería? a ver 36 más 18 54 entre 2 27 este ángulo vale 27 ¿cuánto vale X? 90 más 27 117 y está jugando con los ángulos nada más hasta ahí chicos esos seis problemas ¿entienden? ¿no? para pasar acá son problemas de C pero los de C pero a veces son bien un poquito pesados ¿no? algunos no algunos se regalan ¿listo? vamos a pasar este sí y lo hacemos en cat ahí está ahora a ver ahí está pasamos el acá problema 7 en un hexágono regular ABCD inscrito en una circunferencia el arco AB se ubica en el arco AB se ubica el punto M y si el lado del polígono vale A calcule en A cuadrados o sea es como decir bueno A cuadrados o sea es como decir que A sea metros y en A cuadrados o sea metros cuadrados algo así o sea como decir que A es un metro y nos piden en metros cuadrados que es la suma ¿no? algo así para no confundirnos nos piden allá la suma de los cuadrados del punto bueno punto M no le puse punto P ya de M A cuadrado más M B cuadrado más M C cuadrado más M D cuadrado más M D cuadrado M D cuadrado yo la verdad cuando vi esto dije Marlen ¿no? a primera vista ¿por qué Marlen? suma de cuadrados ¿no? por lo que hemos visto anteriormente la propiedad de Marlen entonces si quiero aplicar Marlen tengo que ubicar un rectángulo ¿no? y estamos trabajando en un hexágono regular y aquí hay varios rectángulos por ejemplo el rectángulo B C S1 si trazo de acá este va a ser 90 90 y también acá hay 90 ¿no? y dije también teorema de Marlen ¿no? y lo apliqué lo apliqué apliqué 3 Marlen obviamente porque hay otro rectángulo hay otro rectángulo y el otro ¿no? ¿no? en acá ¿no? este de acá o sea juntado en las diagonales hay 3 rectángulos ahí y vas a llegar a la ecuación que este de acá al cuadrado es igual este de acá al cuadrado más este de acá al cuadrado es igual de acá y la suma de estos dos de acá al cuadrado son iguales ¿no? y bueno no me di cuenta de eso hasta que bueno si se cumple eso es por algo ¿sí no? ¿y cuál es lo que no consideré? que si uno una de las diagonales del hexágono aparte de ese diagonal bueno ya se va a caer el tiempo aparte de ese diagonal también el diámetro de la circunferencia o sea pero ¿cuál cuál diagonal? el de acá ¿no? uy no salió se lo checo el de acá ya bueno imaginemos que choca acá este vendría a ser diámetro si no este 60 60 60 y diámetro ¿no? o por simetría después de dar cuenta entonces este ángulo de acá es 90 ¿no? 90 de igual manera si trazo B también ¿no? a ver trazo el otro diagonal trazo ¿cuál falta? A FC ¿no? FC pasa por el centro por acá y también ¿no? ¿cuánta? acá 90 o sea si nos damos cuenta agarramos de dos en dos o sea es como decir cojo uno me salteo dos al siguiente cumplo un pitágoras y siempre va a dar el diámetro ¿no? o sea que si sumo todo al cuadrado llámale este A si ponle D B C D E F o sea que nos damos cuenta que A más A cuadrado más D cuadrado ¿a cuánto es igual? el diámetro ¿no? o sea 4R cuadrado de igual manera con B B cuadrado más E cuadrado de acá va a ser igual a cuánto? 4R cuadrado y con el otro ¿no? C cuadrado más F cuadrado es igual a 4R cuadrado pero como nos dicen que el lado del hexágono vale A este es el mismo que el radio ¿no? o sea R es igual a cámbial nomás acá y como nos piden la suma de los cuadrados de todos se le sumar ¿no? sumamos ¿y cuánto sale? 3 por 4 12 12 A cuadrado y ya está salió el problema ¿se entienden los chicos? pasó el siguiente ahí está 12 ah la K bueno como le dije algunos no he resuelto creo que en la K no más pero esa es la idea de cómo se resuelve ¿no? ya tuve la idea no lo he operado porque son polígonos regulares y operar no es que me guste del todo ¿no? acá por ejemplo siempre cuando veas esto y ves las claves números naturales normalmente se multiplica por su conjugado y algo más así que bueno acá vamos a ver descubrir si es más o menos pero bueno ya sabemos cómo se resuelve ya sé cómo se resuelve ya lo he resuelto ya y la idea tengo ¿no? a ver ¿cómo era? AutoCAD problema número 8 que es este de acá y se logra apreciar ahí está se tiene una circunferencia de diámetro a B ahí está diámetro a B de centro O con centro en B se traza un radio B así se traza un arco O C y el arco C nos da el dato que es 90 o sea que en B vale 90 que intersecta al arco a B en M ahí está M y la prolongación de CM intersecta a M en F si M F vale bueno acá vamos a ver si es más o menos lo pone más por si acaso 4 más 2 raíz de 3 y ahí vemos si es menos ya si no tiene que ser más porque igual si fuera menos es positivo lo de adentro ya entonces espérame voy a borrar esto salir esto y ahora sí eh esperen que nos pega piden BF BF donde está BF ah todo esto es longitud piden todo esto es longitud ya ¿qué vamos a hacer? vamos a jugar con los ángulos ¿no? porque no da otra opción entonces eh si jugamos con los ángulos este vale R E también vale R si trazo de acá a acá también vale R y no solo eso sino que de O M también vale R ¿no? por el mismo eh rayo de la semicircunferencia o sea que este ángulo vale 60 y este ángulo vale 30 acá vale 75 vamos a ir dando ángulos ah ir dando ángulos este vale 60 ya eh este arco de acá ¿cuánto vale? este vale 60 este arco vale 60 ¿no? también y por rebote este vale 30 y ya está y para acá no es 75 ¿cuánto vale? espera voy a borrar esto de acá este 60 de acá voy a borrarlo ¿cuánto vale este ángulo? 45 ¿no? para que sume 75 45 listo este de acá es 15 ya está ahora voy a borrarlo acá esta línea de acá voy a borrarlo ¿por qué? ¿por qué vamos a jugar con esto? el problema salió ya ¿por qué? porque tengo este lado y tengo los ángulos y los discursos son notables o sea el problema ya está resuelto ya solo faltaría ya operar ¿no? pero como dije tal vez no es la manera que me gusta estar operando trazando altura viendo relaciones y ya multiplicarlo otra manera que he visto que puedo hacer es esta ¿no? a ver 45 se lo pone o sea el arco FM vendría a ser 90 ¿sí o no? y el arco MB vendría a ser 60 o sea es como decir este es el lado del cuadrado y este es el lado del hexágono ¿no? y además ¿qué más podemos hacer? ¿cuánto vale este ángulo de acá? 135 medios ¿no? si no me equivoco si no ah no pensé que se podía hacer pensé que esta era una bisectriz bueno no era una bisectriz me he equivocado ¿qué queda hacer nomás? ¿qué queda operar nomás? bueno pensé que había operado y me salió que era una bisectriz acá entonces salió no sale así aplicamos nomás la resolución de triángulos ¿qué queda? otro método a ver este le puedo llamar K este le llamas K raíz de 3 y este le llamas ¿cuánto? K ¿no? o sea X sería K por la raíz de 3 más 1 nada más y todo esto vendría a ser 2K a ver ¿cuánto sería? ¿cuánto vale K? K vale un medio de la raíz de 4 más 2 raíz de 3 ahora esto lo multiplicamos por ¿por cuánto? por raíz de 3 más 1 bueno creo que se dieron cuenta ¿no? que acá va a ser menos ¿por qué? porque esto es un radical doble ¿no? lo que hacen en álgebra este es 2 este es 3 por 1 ¿no? y este es 3 más 1 o sea es como decir que esto va a ser K es igual a cuánto? a un medio de raíz de 3 y 1 pero esto va a ser menos en este caso va a ser menos ¿por qué? porque vamos a multiplicarlo con esto y justo ese conjugado para que aparezca la clave ¿no? a ver raíz de 3 menos 1 por su conjugado ¿cuánto es? 3 menos 1 2 ¿no? o sea ¿de aquí cuánto vale? 2 acá sería un medio ¿no? un medio por el 2 de acá y vale 1 bueno el problema está faltando a tipear ¿no? acá al final no era más era menos ya está esa era la idea bueno como le dije ¿no? pensé que había una bicicletriz y dije ah sale más bonito dije se presta pero no no había calculado calculé más la suma ya está ahí pasamos al siguiente aunque ya acaba en 2 minutos el de acá ah este sí me ha mareado este sí me ha mareado no lo pude resolver hasta que lo dirigí en Autocad de verdad porque yo mismo me marea con mis gráficos a ver ¿qué nos dicen? bueno ya se va a acabar ¿no? vamos leyendo el problema un octavo no dice ¿no? se tiene un octavo no regular A B C D F G este está G del lado bueno no a este lado con centros en A esperen me voy a mover un poquito acá con centros en A I A E A y G consideran los centros se traza el arco G C G que es este de acá y el arco A E que es este de acá este otro de acá que interfecta en el punto P acá es interfecto luego con centro en E lo mismo lo mismo que hemos hecho en centro E trazamos un arco C G ¿no? que este de acá que interfecta A E en el punto Q nos opina ya P Q ¿está? este sería el gráfico bueno se va a cortar la reunión tienen que entrar de nuevo por el mismo link pero esa es la idea ¿no? la idea ¿cuál va a ser? puedes aprovechar que los tres tienen el mismo radio o sea va a aparecer un equilátero de ley ¿no? de ley va a aparecer un este ponle R R acá también hay otro R ¿no? hay centro R o sea va a aparecer equilátero ¿no? y la cosa es jugar con ellos